No hay nadie más que yo, uno es el número mágico En vida y en muerte, uno es todo, ¿comprende? ¿If I multiply two times two? ¿Is it really, really? For me? And if I add five. To get nine. Minus eight. That just leaves me. So many times I just found my prowl. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!